El cantante de Champeta, John Jairo Sayas Díaz, más conocido como el Sayayin, murió este domingo en la madrugada, luego que el pasado 26 de junio fuera víctima de un atentado a las afueras de un establecimiento público en Cincelejo, donde residía hace más de 5 años. Luego de haber sido sometido a varias operaciones y transfusiones de sangre para salvar su vida, el Sayayin perdió la batalla contra la muerte, dejando un legado musical para este género. El Sayayin, conocido por canciones como La Suegra Voladora, que lo lanzó al éxito, entre otras, será trasladado a Medellín, donde se cumplirán sus honras fúnebres.